Cuaresma 2022, vívela aquí, en Piadoso TV, El Salvador. Correrás como San Juan Apóstol, en busca de su maestro. Y verás el encuentro de María, junto a la cruz y su Hijo. Recorriendo calles con penitencia, y con el fervor que nos representa. Llegando al Calvario, en donde será, la crucifixión de nuestro Señor. Y como Simón Sireneo ayudó a cargar la cruz, así ayudarán tus pasos una vez más. Y seremos testigos de la crucifixión, de nuestro Señor Jesucristo, un año más. Al pie de la cruz, Cuaresma y Semana Santa, vívela aquí, a través de Piadoso TV, El Salvador. Cuaresma 2022, vívela aquí, en Piadoso TV, El Salvador.